Música Pienso que el principal reto que tenemos para el país y para los agradecidos es lograr la implementación en su totalidad de los reordenamientos que estamos llevando a cabo con el objetivo de garantizar la continuidad del perfeccionamiento de nuestro modelo económico que eso nos va a permitir a su vez el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro país y a su vez concientizar de la necesidad del incremento de la productividad del trabajo pensamos que estamos en mejores condiciones para asumir ese reto y llevarlo a la práctica con una satisfacción del deber cumplido porque estamos conscientes que el pueblo va a seguir apoyando en su totalidad a nuestros procesos revolucionarios porque al final lo que estamos haciendo es perfeccionar nuestro modelo socialista Música